y regresamos a hablar de Estados Unidos, faltan solo cuatro días para las elecciones y en esta última semana particularmente los candidatos han dado mucho de qué hablar, con intensas visitas a estados que podrían definir estos comicios, la participación de personalidades destacadas en sus eventos de campaña y hasta polémicas de declaraciones en eventos que han sacudido la contienda. Vamos a darle un vistazo más en profundidad a estos temas y por ello el saludo es para Victoria Murillo, ella es profesora de ciencia política de la Universidad de Columbia, PhD de Harvard University y actualmente se desempeña como directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Muchas gracias por estar en France 24. Muchas gracias por invitarme, Ángela. Hablemos entonces, Victoria, del más reciente escándalo, los comentarios en los que el presidente Joe Biden utilizó críticas cuando se usó la palabra basura en un mítin de Donald Trump, esto refiriéndose a la isla de Puerto Rico, cuando un comediante habló de la isla despectivamente. ¿Cómo están los candidatos manejando estas controversias? Los candidatos están en una carrera que no se termina de definir, entonces cada voto cuenta y en particular en los estados que se llaman Battleground, que está en juego, como Pensilvania, como describieron ustedes. Entonces, cualquier gaf que el otro ha tenido ha sido usada muy rápidamente en la campaña. Y en este caso lo que ocurrió fue eso, en el domingo pasado en el mitin de Donald Trump se mencionó Puerto Río como una isla de basura. Los puertorriqueños son una comunidad importante en Pensilvania, sobre todo en la ciudad de Filadelfia, entonces la campaña demócrata tomó este tema y empezó a usarlo contra Donald Trump. Y al mismo tiempo, durante el cierre de campaña de Kamala, le hicieron una entrevista al presidente Biden, que ha desaparecido prácticamente de la campaña. Kamala se ha separado de él y no aparece. Y en esa entrevista, él tartamudeando, terminó diciendo lo que parecía que en realidad los que eran basura eran los que apoyaban a Donald Trump. Y esto de nuevo fue usado por la campaña republicana, recordando lo que había sido la gaf de Hillary Clinton en el 2016, donde llamó deplorables a los seguidores de Donald Trump. Y hay que decir que Donald Trump, alguien de su campaña, tuvo una idea bastante rápida de ponerlo a él manejando un camión de basura, ¿no? Como tomando, apropiándose de la crítica de los demócratas, como para demostrar que sus seguidores, que él estaba con sus seguidores. Bueno, pero a esto anterior le sumamos que Kamala Harris se ha distanciado de los comentarios de Biden y solamente unos días atrás habían mencionado que su mandato no sería igual al de su antecesor. ¿Esta es un arma de doble filo para la vicepresidenta o cómo lo ves tú? Es muy complicado porque ella es la vicepresidenta de Biden. La gente quiere cambio y ella tiene que representar el cambio, pero por otro lado, todas sus promesas son un poco menos creíbles porque ella está en el gobierno. Si bien el poder de decisión lo tiene el presidente y no ella, es menos posible creer por qué no se hizo en el gobierno de Biden Harris lo que ella está proponiendo para el próximo gobierno que sería de ella. Entonces está en una posición bien difícil y en general es bien difícil para cuando el presidente no se presenta a la reelección, como en este caso, ya está hablando de una debilidad del gobierno, o sea que es una camina mucho más difícil siempre cuando el candidato no se presenta a la reelección. Y entonces ella está en esa situación donde de algún modo está corriendo por la reelección de Biden y llevando con el descontento que hay con la administración de Biden, se le pasa a ella, por más de que antes de despegarse y Biden no aparezca en la campaña. Bueno, quisiera hablar de otro tema que también influye bastante. Particularmente ha habido un papel activo de las celebridades alrededor de los candidatos apoyando a uno o a otro, aunque algunas de las más notables se han inclinado por Kamala Harris. ¿Qué tanta influencia crees tú que podrían efectivamente tener en el voto de estas elecciones? Yo creo que hay un punto importante que es que el voto joven en Estados Unidos vota poco. O sea, el día de la elección o durante el proceso, ahora hay varios días, no van a votar. Son la proporción de gente que vota por debajo de los 30 años mucho menor que cuando son mayores. Entonces, acá y aparte de eso hay una brecha de género enorme. Las mujeres jóvenes apoyan a Kamala de una manera como mucho más que su proporción y los hombres jóvenes apoyan a Trump. Entonces, la combinación de ese género y esa característica de los jóvenes en Estados Unidos, a las campañas que están focalizadas en ellos, que son votantes potenciales, pero no seguros, no en el sentido que vayan a votar por el otro, sino en el sentido que se queden en su casa, han hecho que las celebridades tengan un papel importante en hacerlos ir a votar, en darles entusiasmo por la campaña. Bueno, hemos visto cómo en estas últimas semanas y por supuesto los candidatos se han movido rápidamente por los estados péndulo. ¿Qué tan definido está para ti ya el panorama? ¿Podemos apelar o no a la famosa frase de que el juego no se acaba hasta que se termina, hasta que se cuenta el último voto? ¿Cómo lo ves? Las encuestas no dan una elección reñida, de hecho la elección más reñida de los tiempos modernos. No se puede saber quién va a ganar. En principio eso es mejor para el desafiante que para el que está en el gobierno, pero parte del problema es que si la elección no da un resultado muy claro, va a haber muchas críticas al resultado, va a haber gente que no acepte el resultado y en particular en el Partido Republicano hay como una campaña preparada para desafiar al resultado. Entonces puede ser que lo sepamos cuando se cuente el último voto o puede ser que incluso después de que se cuente el último voto no se haya definido. Bueno, y ya para cerrar muy brevemente, aunque está difícil resumir esta pregunta, ¿qué les falta a estas alturas a Trump y a Harris para terminar de convencer a esos pocos votantes que van a definir la contienda? ¿Qué les falta? Es muy difícil definir. Yo creo que lo más importante en este momento es su capacidad de convencer a los votantes que van a estar mejor si gana uno o el otro. En el caso de Trump, eso es un énfasis en la economía, recordando lo que ocurrió hace cuatro años. La gente, por más de que haya bajado la inflación, el último informe de empleo no es tan bueno como se esperaba y la gente no mira el cambio de precios que viene bajando, sino los niveles y el nivel ahora es más alto que cuando él era presidente. Él cita que la economía sea lo principal. Y en el caso de Kamala, me parece que justamente es lo contrario, tiene que entusiasmar con otros temas. Hasta ahora no ha podido dar una definición muy fuerte de lo que haría para bajar los precios. El aborto ha sido un tema que le permitió dominar a quienes les importa el tema, a las mujeres en particular. Y ahora lo que tiene es que seguir empujando para presentarse como el cambio, como una candidata más joven, como una candidata que puede iniciar una transición y mover a Estados Unidos de esta pelea que ya ha llevado bastante tiempo entre Trump y Biden. Pues bien, muchísimas gracias. Es Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Colombia. Un placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Quédense.